Desde SemanoDolpe.com queremos dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores Oro, LucasHost, Arsis y Rayula Networks. ¡Muchas gracias! Hola, en esta sesión voy a explicar cómo crear un tema con Arabelle, Wordpress y Corsair, pero antes de nada voy a presentarme. Soy Jesús Amieiro, soy ingeniero de telecomunicación. Podéis contactar conmigo a través de Twitter en arrobajesusamieiro, a través de correo electrónico en jesús arrobajesusamieiro.com o en mi blog jesúsamieiro.com. Trabajo como director técnico en Cuadraria, una empresa situada en la zona metropolitana de Vigo, que nos dedicamos fundamentalmente a temas de comercio electrónico con Magento y también algo con e-commerce y al desarrollo de aplicaciones web a medida. Nuestra aplicación web más significativa es un SaaS de gestión de clínicas sanitarias que se llama Qclinicas Globe, pero en general realizamos aplicaciones web de gestión empresarial que se salen del ámbito de lo habitual. Además, tengo una lista de correo semanal sobre temas de PHP, se llama lasemanaphp.com, en la que todos los martes a las 8 de la mañana publico una lista de correo con noticias relevantes en tema de PHP, WordPress, Laravel, Symfony, etc. Así que ya sabes, no olvides suscribirte a lasemanaphp.com. Además, tengo un proyecto que se llama Control de Work, al que podéis acceder a través de Control de Work.com, en el que podéis registrar la jornada laboral, las horas de entrada y salida con sus pausas, para cumplir con la normativa española. Es un proyecto libre, por lo que si queréis obtener el código podéis descargarlo y instalarlo en una máquina propia, sin mayor problema. Y también tengo otro proyecto que se llama ipvigilante.com, que básicamente es una API de geolocalización de IPs. Actualmente es una API gratuita, por lo que podéis utilizarla en cualquiera de vuestros proyectos. Lo que voy a hacer en esta sesión, básicamente, es explicar cómo realizar la integración de un portal realizado en WordPress, con una aplicación desarrollada en Laravel, utilizando un plugin, un complemento de Laravel, que se llama Corcel. Tenemos varias formas de realizar esta integración entre WordPress y Laravel, y en este caso voy a utilizar, ya como acabo de comentar, este plugin llamado Corcel. ¿Por qué hacer esta integración? Bueno, básicamente lo que voy a desaprovecharme de toda la infraestructura que tiene WordPress como backend, y voy a utilizar Laravel en el frontend para mostrar toda la información que gestiono con WordPress desde el backend. La versión que voy a utilizar de WordPress es la disponible en WordPress.org, no la disponible en WordPress.com, obviamente, que voy a realizar su instalación local, como explicaré más adelante. Puedes acceder a su descarga en WordPress.org, y también a toda la información necesaria para ponerlo a funcionar. Por otro lado, como comenté, la parte de frontend la voy a desarrollar en Laravel. Laravel es uno de los frameworks más conocidos de PHP, hoy en día es el líder. Tenéis toda la información necesaria sobre Laravel en Laravel.com. Tiene una documentación muy, muy buena, que os animo a consultar si necesitáis en algún momento. Como os acabo de comentar, para acceder a los datos de WordPress desde Laravel, voy a utilizar el plugin de Corcel, disponible en github.com.com.corcel.corcel, donde también tenéis toda la documentación necesaria para poder funcionar este complemento de Laravel. Para la parte de diseño, voy a utilizar Bootstrap, uno de los frameworks más conocidos de frontend, pero no lo voy a hacer directamente partiendo de una plantilla vacía, sino que voy a utilizar una que consigo en el mercado, y esta es la plantilla denominada CleanBlog. Podéis acceder a ella a través de blackrockdigital.github.io barra startbootstrap-clean-blog, pero no os preocupéis que más adelante veremos cómo integrarla dentro del proyecto. Lo siguiente que voy a explicar es qué es Laravel. Voy a omitir la explicación de WordPress porque hoy por el entendido que todo el mundo conoce WordPress, el que instalamos en nuestro servidor. ¿Qué es Laravel? Bueno, Laravel hoy en día es el framework PHP más utilizado, más extendido en la comunidad. Es un framework que lleva años con un uso masivo, y tiene una serie de características fundamentales que las voy a explicar a continuación. Es un framework que está basado en Symfony. Symfony es otro framework muy conocido dentro de la comunidad PHP que lleva muchísimos años siendo desarrollado. ¿Qué es lo que hace Laravel? Pues Laravel básicamente utiliza componentes de Symfony. Los componentes te permiten, para estar fuertemente desacoplados, te permiten seleccionar aquellos que te interesan para tu proyecto. Entonces, el núcleo fundamental de Laravel está basado en Symfony. Aunque hay unos pequeños elementos que vamos a ver a continuación, que difieren de Symfony, y son los que hacen que Laravel sea un framework tan utilizado en el mercado. Una de las características fundamentales de Laravel es que tiene una curva de aprendizaje pequeña. Un programador que esté acostumbrado a desarrollar con PHP puede ponerse a programar en Laravel en unos pocos días. Esto es muy importante cuando uno llega a una nueva empresa y tiene que empezar a trabajar con un framework. Además, Laravel tiene soporte e integración con muchísimas herramientas ampliamente utilizadas en la comunidad de desarrollo. Por ejemplo, el IDE phpStorm, ampliamente utilizado en el mundo del desarrollo de PHP, integración con base de datos como MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, Redis, con un montón de SaaS de envío de correo como puede ser MailGam, Postmark, Amazon SES, con cualquier tipo de SMTP. Todo esto está integrado por defecto. Es decir, simplemente tenemos que empezar a utilizarlo y la integración es automática. Con Laravel podemos utilizar el patrón modelo vista controlador. Un patrón ampliamente utilizado en el mundo del desarrollo y entre ellos en el desarrollo web, que está basado en separar funcionalidades. Tenemos tres partes. Un controlador que es el que recibe la petición a través del navegador. Este controlador, a través del modelo, hace una petición de información. El modelo es el que se encarga de comunicar con la base de datos. Este modelo le devuelve información al controlador. Y el controlador, una vez hechos las operaciones que estime oportunas, le devuelve esta información a la vista, que es la encargada de renderizar la información para devolvérsela mediante una respuesta HTTP al navegador de la persona que hizo la solicitud. Los requisitos mínimos para instalar Laravel los podemos consultar en su página web. Básicamente son tener una versión mayor o igual a PHP 7.2, tener una serie de librerías instaladas y a partir de eso, pues la base de datos que vayamos a utilizar u otra serie de complementos habituales. Laravel utiliza Composer como gestor de dependencias. Composer es el gestor utilizado en toda la comunidad PHP o el utilizado de forma más amplia y lo que nos permite es, en vez de tener que descargar e instalar cualquier paquete o librería que necesitamos para nuestro proyecto, pues automáticamente mediante Composer, con la línea de comandos le decimos que nuestro proyecto va a necesitar un paquete determinado y Composer automáticamente se va a encargar de descargarlo, instalarlo y tenerlo listo para su uso. Composer descarga todos sus paquetes en un directorio que se va a crear de forma automática que se llama Vendor. Es algo bastante similar a NPM si estáis acostumbrados al mundo de Javascript. Otro elemento muy interesante que tiene Laravel es Artisan. Artisan básicamente es una interfaz de línea de comandos que nos permite realizar un montón de acciones de forma bastante rápida a través de su interfaz de línea de comandos. Por ejemplo, hacer una migración, crear un comando, crear un modelo, incluso con Tinker, interactuar con el código que hemos desarrollado. Es decir, nos da un montón de funcionalidades que son muy útiles y nos hacen trabajar muchísimo más rápido en el día a día. La configuración básica de Laravel se introduce, por un lado, en un directorio que se llama Config, donde están una serie de archivos con extensión PHP con la configuración, pero la configuración básica, como pueden ser cadenas de conexión a una base de datos MySQL, están en un fichero que es .em en la raíz del proyecto. Laravel, por defecto, va a ir a este archivo y, por ejemplo, a leer las cadenas de conexión de una base de datos MySQL. Uno de los elementos que diferencia a Laravel con respecto a otros frameworks, como puede ser Symfony, es que tiene un motor de plantillas propio. El motor de plantillas, básicamente, es una librería que nos permite introducir cierta lógica en la parte visual, en la parte de plantillas. Por ejemplo, un controlador le va a poder pasar una variable donde hay un array de elementos y dentro de la plantilla, a través de Blade, vamos a poder computar en un bucle estos elementos y mostrarlos, por ejemplo, en una lista. Otra funcionalidad muy interesante de Laravel es que nos permite definir una base de datos mediante código. Es decir, a través de una migración de un pequeño código, lo que vamos a ir es creando las tablas y los campos de cada tabla, los registros de cada tabla, de tal forma que estas migraciones pueden ser llevadas a un control de versiones, por ejemplo, Git, para poder ser reproducidos de una forma muy, muy sencilla en nuestros servidores de preproducción, servidores de producción, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos que crear las bases de datos a mano ni con ningún tipo de software, sino que automáticamente, mediante código, las vamos a definir. Junto con Blade, el motor de plantillas, otra de las características fundamentales de Laravel es que posee un ORM propio, Eloquent. ¿Qué es un ORM? Bueno, básicamente es un componente que encapsula el código necesario para manipular los datos, de tal forma que no tienes que usar SQL. Básicamente interactúas con el objeto usando PHP. En el caso de Eloquent, implementa un patrón de arquitectura denominado Active Record, donde en una instancia de un objeto está ligada a un único registro tupla en la tabla. Cuando se crea y graba un objeto, automáticamente se crea un registro en la tabla. Cuando se actualiza el objeto, el registro se actualiza en la tabla. Y cuando se elimina el objeto, el registro se elimina en la tabla. Desde el punto de vista de seguridad, Laravel ya tiene introducido un montón de validaciones o comprobaciones que nos permiten abstraernos de todos estos elementos de seguridad. Por ejemplo, el control de protección CSRF ya lo trae implementado. Trae protección contra inyecciones de tipo SQL. Tiene mecanismos para guardar, por defecto, las contraseñas jaseadas de forma segura. Es decir, tiene un montón de elementos que nos permiten abstraernos de la seguridad, dejando eso para el propio framework. Lo que nos permite dedicarnos, lo importante, a programar y a solucionar el problema de negocio que tiene nuestro cliente. Todo esto sin olvidarnos del testeo de la aplicación. Por un lado, tenemos los test unitarios, utilizando básicamente PHP Unit. Y también Laravel tiene una librería propia que se llama Laravel Dash, que lo que nos permite hacer son test de navegador. Es decir, nos permiten simular, introducir elementos en un formulario, hacer clic en un botón, comprobar si se ha cargado un texto determinado de una validación de un error, etcétera, etcétera. De tal forma que podemos automatizar toda esta introducción de información en los formularios o la navegación por nuestras páginas web. Y ya para finalizar, dentro de las características propias de Laravel, hay que destacar la gran cantidad de bibliotecas gestionadas por la comunidad. Hay desarrolladores, como puede ser Spati, una agencia de Bélgica, que tiene gran cantidad de librerías que nos va a permitir resolver la mayoría de problemas que tengamos. Va a ser muy, muy raro que tengamos una problemática que no está solucionada en el núcleo del framework para que no exista una librería. Por ejemplo, podemos ver que este desarrollador tiene librerías, pues por ejemplo, para realizar backups, para gestionar medios, para gestionar menús, analíticas a través de Google Analytics, actividad de log, etcétera, etcétera. Este desarrollador, por ejemplo, tiene 258 repositorios, cada uno con una librería, o la mayoría con librerías de Laravel. Tiene una comunidad muy, muy, muy grande. Es lo que diferencia de la mayoría de frameworks de PHP, quitando Symfony, que también tiene una comunidad bastante amplia, pero con mucho Laravel es el que tiene la comunidad mayor. Obviamente muchísimo por detrás de WordPress, que WordPress ya juega en otra liga. Una vez visto la pequeña introducción a Laravel, lo siguiente que voy a explicar son los entornos de desarrollo posibles que puedo utilizar para el desarrollo con WordPress y con Laravel. Pasecuente lo que voy a necesitar es un entorno LAMP, un entorno SHAMP, donde voy a poder tener una base de datos en SQL, un entorno de ejecución PHP con un servidor web, y poco más. Lo que sí va a ser muy interesante, pues que este entorno de desarrollo tenga una serie de herramientas que me permitan automatizar, o por lo menos facilitarme lo máximo posible, mi día a día en el trabajo. El primero de los entornos que voy a comentar es SHAMP. SHAMP es un clásico, está pensado para Windows, pero hay versiones para Mac o para Linux. Básicamente lo que tiene es un servidor web Apache, una base de datos MaríaDB, un entorno de ejecución PHP, y Perl, en este caso no lo vamos a necesitar para nada. En este caso la última versión es un PHP 7.3.12, que nos valía perfectamente para lo que necesitamos. Si no os queréis complicar la vida, es una opción bastante buena. El siguiente entorno que podríamos utilizar es el Aragón, que básicamente es un entorno similar a SHAMP, pero con un montón de utilidades que nos permite ir más rápido en nuestro desarrollo. Es un entorno que se está utilizando bastante en la comunidad de Laravel, pero que la verdad no lo he probado porque utilizo el que os voy a comentar posteriormente. Si lo vuestro es trabajar con contenedores, pues posiblemente sea una muy buena opción el ARADOC. El ARADOC básicamente es un entorno de desarrollo basado en Docker, que como podéis ver tiene un montón de versiones PHP, las principales bases de datos, otros elementos como Bencaché, H2M, otros servidores web, un montón de funcionalidades de tal forma que trabajar en desarrollar un sistema contenedorizado os va a ser muy muy sencillo. Un entorno de desarrollo que utiliza muchísimo la gente que desarrolla en Laravel y Mac es la Laravel Valet. Solo está disponible para Mac, como os acabo de comentar, pero si es vuestro entorno de desarrollo, os recomiendo que echéis un vistazo porque la gente habla muy muy bien de este sistema, es sobre todo muy liviano y tiene todas las características que necesitéis para desarrollar en Laravel y en WordPress. Y antes de introducir el último sistema de desarrollo que voy a explicar, que va a ser el que voy a utilizar, Laravel Homestead, lo que os tengo que aclarar es que hay un montón de entornos de desarrollo tan válidos o más que estos que os acabo de explicar. Estos son simplemente unos cuantos que son los más utilizados en el mercado, nada más. Bueno, como os comentaba, el entorno de desarrollo que utilizo yo es Laravel Homestead. Laravel Homestead básicamente se basa en dos elementos. Por un lado, una máquina virtual, que puede utilizar cualquiera de las que existen en el mercado y son más simplemente utilizadas, y una capa por encima que se llama Vagrant, que nos permite orquestar o montar o configurar sistemas virtualizados de una forma muy sencilla a través de la interfaz de la línea de comandos. Lo bueno que tiene este sistema de desarrollo es que, por defecto, trae un montón de software ya instalado. Veis un montón de versiones de PHP 1.LTS, una 18.04, el servidor en GIMS también trae Apache, MySQL, MariaDB, SQLite, Postgres, Composer, Node, Red, es decir, la mayoría de elementos que vamos a necesitar utilizar, hasta trae la CLI de WordPress, como podéis ver aquí, la mayoría de elementos que vamos a necesitar en nuestro día a día ya lo trae la máquina virtual. La única desventaja que tiene es que nos va a requerir un sistema un poco más potente porque vamos a estar ejecutando un sistema operativo dentro de nuestro sistema operativo. Por lo tanto, vamos a necesitar recursos para este sistema operativo virtualizado. Yo, por ejemplo, con una máquina con 16 GB de RAM, discos SSD y un i5, pues me va muy, muy sobrado para trabajar con un entorno virtualizado. Como os comentaba, podemos utilizar VirtualBox, UMWare, Paralels o Hyper-V para trabajar con Vagrant. En este caso yo voy a utilizar VirtualBox, por lo que lo que tendrías que hacer, por un lado, es descargar e instalar VirtualBox, nada más, así de sencillo. Una vez que tengas descargado VirtualBox, vas a instalar esta capa de virtualización que tenemos por encima, que es Vagrant, descargar e instalar para vuestro sistema operativo. También muy, muy sencillo, ni siquiera voy a comentarlo. Una vez que tengáis ya instalados estos dos elementos, pues lo siguiente es descargar la máquina virtual, que se hace a través de la línea de comandos con este comando GrandBoxADDL-Arabel-Homestead, nos descargará una máquina virtual, tardará un poco de tiempo porque son unos cuantos gigas la descarga. Y ya para finalizar, lo que tendremos que hacer es instalar Homestead. ¿Cómo se instala? Pues básicamente se instala mediante el clonado del proyecto desde GitHub a nuestro directorio de raíz, lo vamos a meter dentro de nuestro directorio de raíz del usuario en la carpeta Homestead. Accedemos a él, tenemos que cambiarnos a la rama de release, mediante git-checkout-release, ejecutar el comando bash init-sh o init-bat en función del sistema operativo en el que estemos. Y una vez que tengamos todo esto, lo único que nos queda ya por configurar es el archivo, un archivo con formato YALM, este archivo homestead.yalm, que lo que nos va a permitir es definir los recursos que va a gestionar nuestra máquina virtual. Lo que tenemos que hacer es acceder a la carpeta Homestead dentro de la raíz de mi usuario y editar este fichero, el fichero homestead.yalm. Este fichero simplemente es un fichero de configuración de tipo YALM que va a indicar las características que va a tener la máquina cuando la levantemos mediante background. La segunda línea va a definir la IP que va a tener esta máquina virtual, en este caso va a ser un rango local, la tercera la cantidad de memoria, 2 GB, la cuarta la CPU, la quinta el proveedor de virtualización, en la séptima vamos a indicarle la clave RSA que vamos a utilizar para conectarnos de forma automática a esta máquina virtual, en la novena y la décima vamos a indicarle dónde está la clave privada, por lo tanto tenemos que tener la generada previamente con este campo y con este nombre IDRSA, el para privada y la diversidad punto PAP para la pública y lo que vamos a ver entre las líneas 12 y 15 básicamente va a ser un mapeo de directorios, es decir, lo que tengo en este directorio, c dos puntos barra y usos, barra usuario, barra desarrollo, va a automáticamente mapearse en la carpeta de la máquina virtual, barra jón, barra gran, barra code. Esto lo que me va a permitir es que cuando yo realizo un cambio en mi host local, en mi equipo local, a través de mi ID, automáticamente va a haberse reflejado en la carpeta remota de la máquina virtual, de tal forma que los cambios puedo consultarlos directamente a través de mi navegador web o a través de cualquier herramienta que tenga dentro de la máquina virtual. Y lo siguiente que voy a definir son los sitios que voy a crear. Veis que lo que voy a decirles es que este sitio control the work.test va a estar mapeado en este directorio, ¿vale? En barra jón, barra gran, barra code, barra web, que es donde meto, el directorio web es donde meto todos los proyectos web, control the work será el directorio específico para este proyecto y public es la carpeta pública que expone cualquier proyecto en Anabel. Y por otro lado, defino una base de datos para este sitio. Esta base de datos se llama control the work. ¿Vale? Que va a ser, va a levantar una base de datos de tipo MySQL y otra de tipo Postgres para utilizar cualquiera de ellas. Ya solo queda levantar la máquina con esta configuración. Para hacerlo es muy sencillo. Simplemente acedo al directorio Homestead en la red de un usuario. Paro la máquina virtual por si pudiera estar levantada. La levanto mediante el comando bagarant app-provision que básicamente lo que hace de provision es volver a leer este archivo de configuración por si ha habido algún cambio con algún sitio nuevo o algún sitio que acabo de eliminar y volver a provisionar la máquina con estos nuevos recursos. Y una vez que se levante esta máquina pues ya podré conectarme a través de SSH. Una vez finalizada la carga en la postura de funcionamiento de la máquina virtual solo me queda conectarme a la máquina virtual a través del comando bagarant ssh. Utiliza las claves RSA que hemos explicado previamente en el archivo YARM de tal forma que ahí estoy dentro de la máquina virtual. Vale. Un elemento que quiero comentar ahora pero que veremos más adelante es que en mi archivo de host local tendré que añadir una entrada para cada uno de los sitios que vaya a desarrollar. Por ejemplo el sitio WordPress lo montaré en el dominio wordpress.test de tal forma que en mi host local tengo que añadir una entrada para ese dominio que apuntará a la IP de la máquina virtual que hemos visto previamente la 192.168.1010 y lo mismo pasará con el dominio que utilice para el desarrollo en la aplicación ARABEL que en este caso será el dominio el ARABEL-medio wordpress.test que apuntará también el archivo de host a la misma IP. A continuación voy a instalar wordpress en mi sistema a través de la interfaz de línea de comandos de la CLI. Para ello lo primero que tengo que hacer en mi directorio de trabajo en este caso dentro de un directorio de mi usuario desarrollo crear un directorio para alojar wordpress por lo tanto hago un mkdir wordpress eso por un lado por otro lado tengo que irme al lugar donde se definen los sitios y las bases de datos que se mapean desde mi entorno de desarrollo es decir de mi máquina virtual en mi host y crear un sitio nuevo para el wordpress el dominio que voy a utilizar es wordpress.test y el directorio donde va a estar alojado el wordpress será barra home barra barran barra code barra wordpress y a mayores tengo que crear una base de datos que también lo voy a llamar wordpress eso por un lado por otro lado tengo que ir al archivo de host de mi sistema base para que se pueda capaz de encontrar wordpress.test por lo tanto lo que le digo es que al ip192 168.10.10 en ese ip va a encontrar wordpress.test ahora cuando vaya a wordpress.test me saldrá un buen error ¿por qué? porque todavía no he hecho la instalación a través de la interfaz de mi comunidad de wordpress eso por un lado y por otro lado no he provisionado la máquina virtual con este nuevo sitio con wordpress.test para provisionar la máquina es muy sencillo simplemente tengo que salir de la máquina virtual y ejecutar el comando background app-provision que se encarga de provisionar de nuevo la máquina con el fichero que acabamos de modificar el punto yarm tras provisionarse la máquina con la nueva configuración que tengo que indicar lo único que me queda es conectarme a la máquina mediante una garanda ssh y una vez que estoy conectado acceder al directorio donde va a estar wordpress e iniciar la instalación de wordpress lo primero que voy a hacer es descargar el corre de wordpress con el comando wp-core no-loat y en español a continuación voy a crear el fichero wp-config con las credenciales de acceso a la base de datos wp-config grade menos menos db-name para wordpress menos menos db-user igual a homestead menos menos db-pass igual a secret ya tengo creado el fichero wp-config .php con las credenciales de la base de datos que acabo de crear y ya para finalizar lo último que me queda es la instalación del núcleo de wordpress mediante el comando wp-core install con los parámetros url igual a wordpress .test el título wordpress y laravel con corcel el usuario de administración manager la contraseña mi contraseña y el correo electrónico hello arroba wordpress .test ok ya tenemos wordpress instalado y si vuelvo a recargar wordpress .test para cada vez de prueba simplemente voy a llamar a un api que me devuelve un json y esto se lo inyecto a través del comando wpost generate a través de un pipe de bash vamos a ver cómo sería un bucle de bash hago lo siguiente hago un curl a esa página http dos puntos esa típica lorimsum que me devuelve texto en latín y esto a través de un pipe se lo inyecto al comando wdo plus post generate y cerro el bucle de las 20 interacciones vale como podéis ver va a hacer 20 llamadas a la api y las va a inyectar como 20 post nuevos ya acabo si vuelvo a la página y la recargo pues van a aparecer 20 nuevas entradas y veis que con texto en latín tipo loreipsum con bloquotes con texto con formato code etc vale esto simplemente nos da bastante juego para poder generar texto aleatorio para poder después importarlo en nuestra aplicación Laravel que realmente es lo que vamos a hacer a mayores voy a crear las páginas de contacto y la página acerca de por ahora simplemente voy a crear con un título un slug y posteriormente la introduciré el informe para ello desde la interfaz línea de comandos utilizo el comando wp post create con el título contacto de tipo página su estado publicado y el slug contacto voy a hacer lo mismo para la página acerca de wp post create el título acerca de el tipo página el estado publicada y el slug acerca de ok ya tengo estas dos páginas creadas a continuación lo que voy a hacer es crear el proyecto en Laravel para ello lo que hago es acceder a la carpeta donde tengo los proyectos web en la máquina virtual que es el directorio code barra web dentro de mi usuario y ahí ejecuto el comando de creación de un proyecto Laravel lo voy a hacer con composer en su comando create project el parámetro preferedis básicamente es para indicarle que utilice la versión estable por defecto de un proyecto Laravel Laravel y el nombre del proyecto va a ser Laravel WordPress vale con este comando ya se pone a descargar todas las dependencias y a crear el proyecto de Laravel una vez finalizada la creación del proyecto de Laravel lo que tengo que hacer es crear la correspondiente entrada al proyecto en el fichero homestead.jalm para poder verlo desde la máquina virtual a la parte local y además para que pueda ser accedido a través del navegador lo siguiente que tengo que hacer por lo tanto es en el archivo homestead.jalm crear la entrada correspondiente para este nuevo proyecto partiendo de uno existente configura el nuevo dominio y le indico que va a estar en el directorio Laravel WordPress para public fijaros que los proyectos de Laravel los tengo en el directorio WordPress el directorio propio de este proyecto se llama Laravel WordPress y lo que tengo que exponer es la carpeta public que es la que expone el propio servidor web vale y ya para finalizar lo que tengo que hacer es crear una nueva entrada para una nueva base de datos para este proyecto la voy a crear aunque lo normal en este proyecto es que no lo necesite porque la información va a estar toda almacenada en WordPress y voy a acceder a través del proyecto Laravel usando el plugin corcel pero podría necesitarla para información propia u otro elemento del propio proyecto Laravel a continuación en el fichero de host tengo que añadir nueva entrada para este dominio de tal forma que sea para resolver cuando escriba Laravel WordPress punto test que tiene que ir a buscar la IP de la máquina virtual por lo tanto la IP que voy a utilizar es la misma y el dominio es Laravel WordPress punto test y para finalizar lo que tengo que hacer es volver a provisionar la máquina porque el nuevo proyecto todavía no está provisionado y por lo tanto servido por el servidor web sino que si tratará de acceder la máquina no sabría que host virtual buscarlo por lo tanto dentro de mi máquina virtual lo que hago es salvo para volver al host y lo que ejecuto es este comando son cuatro comandos realmente que básicamente el primero cd barra homestead me sitúa en la gráfica homestead dentro de mi usuario local el segundo va a garant halt deteniendo la máquina virtual el tercero va a garant up menos menos provision vuelve a levantar la máquina virtual provisionándola es decir leyendo el archivo de configuración y el cuarto se conecta por jsh una vez que la máquina está levantada ejecuto el comando si todo ha ido bien cuando tecle la nueva dirección en el navegador me tendrá que aparecer la página por defecto de un proyecto Laravel ahí está la página por defecto del proyecto Laravel es decir ya tenemos creado y provisionado correctamente el proyecto Laravel a continuación lo que voy a ver son las carpetas básicas de un proyecto Laravel tengo aquí abierto el proyecto en el idpchpstorm y vamos subiendo carpeta a carpeta las más interesantes la primera es la carpeta app dentro de la carpeta app tenemos el directorio console que es donde van a estar los comandos que puede ejecutar por línea de comandos en una aplicación Laravel dentro de la carpeta http controles van a estar los controladores que van a ser los que van a cargarse de parte de la lógica de la aplicación dentro de la carpeta config tenemos un montón de ficheros php que básicamente son arrays donde va a estar la configuración de toda la aplicación por ejemplo el fichero database pues aquí tenemos la configuración por defecto de las bases de datos vemos que por defecto utilizan la base de datos en MySQL y aquí tenemos pues la configuración por defecto de esta de estas bases de datos dentro del directorio de database está todo lo relacionado con el trabajo con bases de datos las más interesantes son migrations donde tenemos las migraciones que permiten la gestión de la estructura de la base de datos mediante código por ejemplo esta migración que la trae por defecto veis que aquí lo que nos permite es la creación de la tabla de usuarios con estos campos con campo id con campo name de tipo string con campo email de tipo string vale lo interesante de esto es que nos permite tener la definición de la base de datos mediante códigos o por un lado y por otro lado que nos abstrae de la base de datos en este caso lo voy a hacer por defecto contra si ejecutara esta migración para que quede estas tablas lo haría contra MySQL pero podría hacerlo contra un poses o SQL o contra SQL Server de forma totalmente transparente para mi simplemente son cambiar las canales de conexión a la base de datos y automáticamente se crearían esas tablas independientemente del motor de base de datos a mayores tenemos la carpeta seeds que permite la carga automática de datos en la base de datos es decir una alimentación previa la carpeta public es donde la que se va a exponer al exterior a través del servidor web la carpeta resources donde se encuentran recursos estáticos tipo javascript idioma sas y también las vistas que veremos más adelante vistas blade la carpeta root es donde se definen las rutas web en este caso nosotros vamos a trabajar con las rutas web que se definen en el fichero web.php pero también existen rutas para la creación de APIs para comandos de consola y para canales que van a tener su propio fichero en la carpeta storage se almacenan los recursos estáticos que va generando la aplicación tenemos una propia carpeta para la aplicación otra para el framework y otra para los logs que va creando la aplicación van a ejecutarse en la carpeta test se van a almacenar los test de la aplicación tanto los unitarios como los que veíamos antes de task y para final las carpetas en vendor es donde compu se almacena todas las librerías que necesita para la gestión del proyecto veréis que hay un montón de librerías pero para nosotros esto va a ser transparente dentro de los ficheros uno de los más importantes es el fichero .em donde vamos a definir las características básicas de variables de estado del proyecto por ejemplo aquí vamos a definir la url base del proyecto que va a ser la grave wordpress .test y la cadena de conexión si la necesitaremos en un momento para este proyecto sería la web wordpress el username es homestead y la password esto es un usuario que tiene por defecto la máquina de vertor con este nada más entonces aquí va a ser donde el arabel va a ir a buscar estas variables y las tiene aquí las va a utilizar y si no va a ir al directorio config los archivos que tenemos ahí tienen unos valores por defecto fichero gitignore donde se definen los ficheros o directorios que no van a ser seguidos a través de git pues por ejemplo el vendor no tiene ningún sentido seguirlo mediante git sino que básicamente lo que se hace es a través del fichero composer.json se regenera cada vez que tenemos que hacer una instalación o un despliegue el fichero artisan que es donde está la funcionalidad de la línea de comandos de la arabel el fichero composer.json que es donde están todos los recursos que necesita composer para poder trabajar esto para nosotros va a ser transparente porque se encarga composer de gestionarlo es que tiene una serie de requisitos como puede ser una versión como mínimo php 7.2 tiene el freno la arabel en su versión 6.2 una serie de requisitos de producción una serie de requisitos para desarrollo y automáticamente el composer se va a encargar de gestionar todas las dependencias para nosotros esto es transparente tenemos el fichero package.json que es lo mismo que el composer.json pero para npm utiliza sobre todo para el desarrollo ciertas librerías de javascript una vez que tenemos el proyecto la arabel base creado lo siguiente que voy a hacer es añadir un tema de bootstrap para empezar a darle forma a mi parte frontal del blog la parte que voy a desarrollar en la arabel como ya os comenté voy a utilizar un tema desarrollado previamente por otra persona que se llama client blog este es el tema por defecto en html que está disponible en esta dirección blackroaddigital.github.io barra startbootstrap guión medio client blog ok y aparte tiene su propio repositorio en github y si vais un poco más abajo de la documentación veis que lo podemos instalar como una librería un recurso npm es decir básicamente lo que voy a indicar aquí si judo este comando es que me añada al directorio nodo de módules este recurso startbootstrap guión medio client guión blog y lo que voy a hacer a partir de ese recurso es copiar los recursos que necesite a mis carpetas locales voy a copiar este comando en mi consola voy a acceder a la carpeta del proyecto y ahí ejecuto el comando que acabo de copiar básicamente npm se va a encargar de resolver las dependencias y de descargar este paquete con sus dependencias a la carpeta de nodo de módules se accedo mediante el IDPHPStorm al proyecto veis que acaba de crear una nueva carpeta que se llama nodo de módules y ahí tenemos los recursos el que le acabo de indicar que descargue y los que dependen de este proyecto son dependencias que se hace de forma transparente npm si ahora me voy con el navegador hasta esa ruta en mi sistema local pues cargo directamente el fichero html de este blog ok si inspeccionan el contenido de este tema veis que tiene una serie de recursos css imágenes kavascript y también vendors que son elementos que va a requerir como putstrap4 fontagosom o jQuery ok lo que voy a hacer es copiar estos recursos a mi proyecto local para utilizarlos para ello desde la interfaz media comandos lo que hago es creo dentro de la carpeta public la que expone el servidor web un directorio de assets y dentro de ese directorio assets un directorio y vendor para los recursos de tipo vendor del propio proyecto y le digo que me copie de forma recursiva no de módulos start putstrap vendor todo lo que tengas ahí donde me lo copias a public assets vendor ok por otro lado voy a hacer lo mismo con los javascript y con las css creo un directorio public assets js y copio todos los recursos javascript a este directorio que acabo de crear y lo mismo con los recursos css y ya para financiar la copia de ficheros voy a hacer lo mismo con las imágenes lo siguiente que voy a hacer es crear un controlador de tal forma que cuando recibo una petición ir a la tabla de rutas en el caso de la que hay una ruta concreta para un método de ese controlador y ese método lo que va a hacer es cargar una vista para crear para crear este controlador dirélo directamente a través de artisan con un comando propio que se llama makecontroller el nombre es bastante significativo y simplemente tengo que indicarle cuál va a ser el nombre del controlador le voy a llamar wordpress fijaros que aquí la p va en minúscula porque lo habitual es tener la primera letra de cada nombre mayúscula vale y como esto me va a crear un controlador que va a ser en este caso una clase vacía si voy al id este controlador lo acaba de crear dentro de app http controles veis que aparece aquí este nuevo controlador que es una clase vacía que tengo que ir complementando con métodos vale eso por un lado cuál va a ser el método que voy a crear bueno pues el inicial va a ser index vale pero este controlador este método de este controlador no va a ser alcanzado en ningún momento si no tengo en la tabla de rutas una ruta correspondiente para que llegue a este controlador entonces voy a ir a mi tabla de rutas y le voy a decir que mira cuando tengamos la ruta por defecto la ruta en la base lo que vas a hacer es cargar el controlador WordPressController y dentro de ese controlador el método index que acabo de crear vale de esa forma cuando se realiza una petición a la aplicación Aravel la tabla de ruta sabe que método del controlador tiene que ejecutar y ya le pasará el control a este controlador que acabo de crear a WordPressController si vuelvo a este controlador lo único que voy a hacer ahora mismo pues será devolver un echo de tal forma que si ahora escribo la ruta del WordPress.test lo que voy a ver es que se habla probablemente de la función e-cola del método index ok a continuación voy a crear una vista una vista que va a ser HTML puro para devolver algo más devolver ya una parte visual y lo que voy a hacer es copiar directamente el index del tema que acabo de descargar y lo voy a copiar a esta carpeta la carpeta views está en las vistas la carpeta por defecto que tiene rebel para las vistas si te fijas lo que tengo es un archivo con extension php pero tiene una extensión de sketchblade básicamente es la forma de de nombrar a las las plantillas desarrolladas en Blade en este caso una plantilla es una mezcla de HTML con una serie de recursos que nos proporciona Blade pero en este caso como esto va a ser por ahora solo HTML una vez que la tengo copiada lo que tengo que es que ir al controlador para que devuelva esta plantilla para que la visualice y lo único que tengo que cambiar esta línea por un director un view y pasarle simplemente el nombre de la nueva plantilla si te fijas no tengo que utilizar .blade.php el arabel automáticamente lo pilla y tampoco tengo que pasarle el directorio porque el arabel automáticamente va a ir al directorio resurses views que es donde por defecto se ponen las plantillas página me va a aparecer el tema y me va a aparecer roto porque por ahora tiene mal las dependencias de los recursos javascript css todo esto pero ves que ya carga la plantilla que acabo de copiar lo único que tengo que hacer para resolver este problema lo único que tengo que hacer es ir al archivo resurses views indexblade.php e ir modificando las rutas absolutas por una ruta relativa que utilicen un helper un helper utilizo comillas dobles para indicarle que iba una función php en este caso un helper de la arabel y básicamente lo que le indico es que este href tiene que cargar la url dentro de publica assets vendor .stst .stst .mcss si todo ha ido bien cuando recargue esta página pues ya empiezan a aparecer cosas diferentes veis que ya pillo estilos vale pues tengo que hacer esto con todos los recursos simplemente me voy elemento a elemento y voy haciendo esta modificación .iz . . . . ¡Suscríbete! Para comprobar que todo ha funcionado correctamente, pues lo que voy a hacer es crear el menú en WordPress, de tal forma que ya voy a tener un recurso que voy a poder cargando a través del plugin Corsair. Ok, lo que voy a utilizar es la interfacenidad de comandos para crear este menú. Lo que voy a hacer es acceder al directorio donde está WordPress. Y ahí utilizo los contos de creación de un menú. Comando menú, wp-menu-create. Le voy a llamar menú principal. Le voy a indicar que este menú principal va a ser el menú primario, con el comando wp-menu-location-assign-menu-principal. Y ahora lo que voy a hacer es añadir tres elementos, wp-menu-item-add-custom, esto es para añadir una URL a este menú. Pon el texto inicio y la URL que voy a utilizar va a ser la URL raíz de proyecto. Es decir, básicamente cuando un clique en este elemento inicio va a ir a la raíz del proyecto. Y los siguientes elementos que tengo que crear son dos páginas. Por lo tanto, antes de nada voy a consultar estas páginas, las páginas que existen en mi WordPress, para poder saber sus ideas. Vale, yo utilizo el comando wp-post-list y pasando el parámetro de post-type-pagin. Vale, como podéis ver ahí me aparecen con ID24 la página de contacto y con ID25 la página acerca de. La primera de las páginas que voy a añadir a mi menú es la de acerca de. Lo voy a hacer con el comando wp-menu-item-add-post-menu-principal y le voy a pasar el ID de la página acerca de. Es decir, el ID25. Y le voy a indicar el título que utilice. Acerca de. Y voy a hacer lo mismo con la página de contacto. O wp-menu-item-add-post-menu-principal. El ID del contacto es el 24 y el título es el descontacto. Si voy al navegador y cargo hasta el WordPress, puedes ver que lo que me aparece ahora va a ser el menú en la parte superior. El menú que acabo de crear con las páginas ya existentes. Inicio a la página de RAID, a la página acerca de y contacto a contacto. Lo que voy a hacer ahora es empezar a cargar toda esta información dinámica que tengo en WordPress utilizando CoreCell en mi aplicación Laravel. CoreCell es un módulo de Laravel que lo que va a permitir es que la aplicación trabaje por un lado con la base de datos habitual de Laravel y por otro lado directamente con la base de datos de WordPress, extrayéndome el acceso a los principales elementos de WordPress. CoreCell me va a permitir acceder a POS, a páginas, a CF, a CPT, a Short Codes, a taxonomías, a formatos de POS, a adjuntos y a revisiones, a thumbnails, a opciones, a menús, a usuarios y autenticación, dándome una capa de acceso sin tener que acceder directamente a la base de datos. Esta es la ventaja fundamental que proporciona CoreCell. El código de CoreCell, al igual que su documentación, está en GitHub, concretamente en github.com barra corcel barra corcel. Aquí tenéis toda la documentación, cómo se realiza la instalación, configuración, etc. Lo primero que vamos a hacer es realizar la instalación con Composer, utilizando este comando, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con CoreCell. Por lo tanto me cambio al directorio donde está la aplicación de Laravel. Y utilizo el cómodo que acabamos de ver previamente, el Composer, el cual jgrossi barra corcel, para añadir este paquete a mi instalación de Laravel. Y ya tengo el paquete añadido a mi proyecto Laravel. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar este comando, que básicamente lo que hace es crear un fichero de configuración en el directorio config para este plugin, para CoreCell. Copio el comando, y lo pego en la línea de comandos. Ok. Ves que ha sido creado, ha sido copiado ese fichero de configuración base en compara config barra corcel php. Una vez que tengo ya instalado el plugin, lo siguiente que voy a hacer es indicarle cuál es la cadena de conexión de WordPress para poder conectarme de forma automática. Para ello voy al directorio config, en el fichero database, lo que hago es copio este array directamente de la documentación, y lo pego dentro del array connections. Me iría aquí en el fichero a connections, y por ejemplo aquí después de MySQL lo pego. Y tengo que cambiar obviamente los datos de la cadena de conexión de la base de datos de WordPress, que en este caso será database WordPress, username Homestead, y la contraseña de la que está, secret. Y ya para finalizar tengo que ir al archivo de configuración de corcel y decirle que la cadena de conexión se llama WordPress. Una vez que tengo ya hecha la configuración, es decir, ya puedo acceder a la base de datos de WordPress, pues directamente lo que voy a hacer es ir al controlador, y empezar a obtener información. Lo primero que voy a hacer es obtener los elementos del menú principal para pasárselos a la vista y poder mostrarlos de forma dinámica. De tal forma que cuando desde el backend de WordPress añade algún elemento automáticamente se recarguen en el frontend desarrollado con Arabelle. Para ello lo que hago es veis que automáticamente cuando escribo un menu me salen una serie de opciones y selecciono si hago Enter en esta primera que me aparece corcel model automáticamente me añade las dependencias en la parte superior. Esto es una ventaja bastante grande de utilizar el HP Store como entorno de desarrollo. Vale, y básicamente lo que voy a hacer mediante corcel es hacer un filtrado de los menús que tengan el Slack menú principal y me vuelvo a quedar con el primer elemento que voy a contener o una colección con todos los elementos de ese menú. Esta variable se la paso a la vista como un parámetro utilizando la función compacta. Hago el siguiente compact y entre comillas simples el nombre de la variable menú. Básicamente la función compact lo que hace es a partir de esta variable crea un array donde la clave va a ser menú y el valor va a ser el contenido de la variable menú. Todo esto lo recibe la vista y lo computa. Por lo tanto lo siguiente que tengo que hacer es ir a la vista que va a recibir la información la variable esta no la voy a utilizar para nada e irme a la parte donde está el menú principal que está aquí y lo que voy a hacer es añadir un nuevo elemento y este elemento lo voy a poner dentro de un bucle for each como puedes ver es una sintaxis especial es una sintaxis propia del la variable blade pero es que es muy parecida a una sintaxis de PHP utilizada simplemente en los marcadores arroba pues por ejemplo en este caso para un for each pero lo que tengo aquí es que voy a recorrer todos los ítems de la variable menú a cada item le voy a llamar ítem y el for each lo cierro al acabar el elemento ley y lo que voy a hacer aquí es por un lado dentro del elemento href mostrar el enlace que tiene el propio ítem y por otro lado acceder pintar el título del elemento como puedes ver por un lado hago el bucle mediante esta sintaxis for each y después dentro de cada bucle pues pinto en el href el slag es decir la url y dentro del texto que se mostrará en el enlace pues el título del elemento y ahora si voy al elevador y escribo el dominio de desarrollo pues puedes ver que aparecen esos tres elementos lo único que voy a hacer ahora es mirar estos cuatro elementos estáticos y para ello simplemente borro estos cuatro elementos como puedes ver ya queda un menú muchísimo más sencillo porque simplemente lo que hago es mediante esta for each recorro los distintos elementos del menú principal de wordpress y los voy metiendo cada uno en un elemento de ley de una lista no ordenada si vuelvo a recargar la página pues puedes ver que ya solo aparecen esos tres elementos lo siguiente que voy a hacer es hacer las opciones de wordpress de tal forma que por ejemplo el título del sitio la cabecera o este elemento lo que arregla automáticamente de la tabla de opciones de wordpress para ello desde el controlador utilizo opción de corcel automáticamente me añade ese requisito y utilizo el método asarray vale directamente lo que hace es en la variable options me carga un array con todas las opciones de wordpress y obviamente este elemento solo tengo que pasar a la vista donde lo voy a utilizar dentro de la vista pues lo primero en el título aquí voy a utilizar la variable options y dentro como era un array el elemento block name si recargo la página ves que ahora tiene el título clean block automáticamente cambia por wordpress y la variable con corcel voy a hacer lo mismo en el título principal que se encuentra dentro de esta barra de navegación recargo y como podéis ver el título se ha actualizado por el block name voy a hacer lo mismo aquí en el título y el subtítulo pero yo me voy aquí al page header y en la subheading utilizo el block description lo siguiente que voy a hacer es es obtener todos estos post del log de forma dinámica de la base de datos de wordpress para cargar los post por lo tanto localizará en la variable posts obtener aquellos cuyo estatus sea publish de tipo post ordenados de más nuevo a más viejo y utilizo el método get para tener la colección de estos elementos esta variable ya tengo que pasar a la vista y ahora lo que me queda es irme a la vista y ya computarla mediante un bucle vale como podéis ver estos son los elementos que caracteriza a un post tiene el título subtítulo la fecha de publicación le falta el contenido una horizontal y a partir de ahí pues viene otro y otro y otro lo que haré es mediante un bucle for pues computar directamente todos los posts en este bucle por lo tanto lo que voy a hacer es un bucle for each donde recorre todos los posts y dentro de este bucle pues lo que voy a meter es el contenido html de uno de los posts y lo voy a ir modificando lo primero que voy a modificar va a ser la url que lo que voy a hacer es que me cargue la url dinámica obviamente aquí básicamente lo que obtengo mediante el slack es el slack del propio post y que utilizando el helper url del arabe lo que hago es autocompleto con la url base de tal forma que obtengo la url absoluta utilizando este método con este parámetro lo siguiente que voy a hacer es cambiar el título estático por uno dinámico utilizando post el subtítulo lo voy a eliminar no me interesa y ahora lo que voy a hacer es construir la fecha de publicación publicado lo siguiente que voy a computar es el display del autor pero siempre hay que existir autor porque puede haber algún post que por lo que sea no tenga autor en el caso de este autor lo que escribo es por para que complete publicado por post autor y del autor el display y ya para finalizar pues también tengo que obtener la fecha de forma dinámica para computar la fecha voy a utilizar una librería que el arable carga por defecto que se llama carbon que es muy útil para hacer conversiones entre entre fechas para acceder a ella mediante desde una vista tengo que acceder mediante carbon carbon voy a utilizar el método credit from format que básicamente es crear una fecha a partir de un formato el formato que utiliza en wordpress en su base de datos que es año largo mes día hora minuto segundo este es el formato de donde lo carga pues lo carga desde post y dentro de post de post modified gmt como lo carga en formato gmt lo que le tengo que aplicar es la corrección de la zona horaria en este caso voy a utilizar la de madrid y lo set time zone entre como ya se dijo europe madrid y ya para finalizar indicarle el formato que me interesa que será format día barra mes día barra año en formato largo borraría este contenido porque no me interesa y tendría computados todos los post de tal forma que tengo dentro del título un enlace a ese post y tengo el autor de la publicación y la fecha de publicación solo me queda eliminar los post que están jarcodeados que son estos cuatro con sus HR y algo de lo que me olvidaba que era de pintar el contenido del post vuelvo a recargar la página y como podéis ver pues ya se ve bien el título con el enlace al post la fecha de publicación y ya todo el contenido con los distintos formatos vale y si nos vamos hasta abajo pues tenemos todas las entradas las 20 que habíamos generado más la típica holamundo que genera wordpress de forma automática en la instalación que pasa aquí tengo 21 post no sería demasiado problema mostrarlos en el home pero lo habitual es tenerlos paginados vale pues lo que voy a hacer ahora a continuación es introducir la paginación por un lado en el controlador le voy a decir cambio este método por el método paginate en que le voy a decir de cuántas son las páginas en este caso por ejemplo le voy a decir que las páginas son de 5 elementos y por otro lado en la zona de paginación pues lo que voy a introducir es un método que tiene el propio corcel que me crea una barra de paginación utilizando este método links pues automáticamente me crea una barra de paginación este botón que sea html pues estático lo elimino y si recargo la página pues como podrás ver me aparecen los 5 primeros posts en la primera página y ya una barra de paginación pues me puedo ir por ejemplo al último elemento donde solo me aparecerá en esa página el holamundo porque es el elemento 21 vale y lo que voy a hacer ahora es aplicar un estilo para centrar esta página y darle un poco de color acorde al tema lo voy a aplicar directamente en la vista en la vista del arabel esto es una mala práctica obviamente tendría que hacerlo directamente en el css es un estilo que tengo creado previamente y directamente lo voy a copiar aquí debajo de donde se carga la hoja de estilo minificada si recargo esta página pues bueno ya tengo una barra de navegación un poco más acorde al estilo que tiene el tema una vez que tenga hecho esto lo siguiente que tendría que hacer es crear una página donde vaya a mostrar el post o la página individual pero antes de nada lo que voy a hacer es refacializar un poco este código de tal forma que voy a utilizar el sistema de plantillas que tiene el arabel el arabel blade de la que podéis encontrar más información en la documentación oficial pero básicamente lo que voy a hacer es establecer una plantilla base que es donde va a estar la cabecera y el pie de página el footer y lo que voy a hacer es crear tanto la plantilla que tengo ahora mismo el index como la plantilla de post el rando a partir de esta plantilla base de tal forma que el sistema es muchísimo más escalable lo primero que hago es dentro de las orces views creo un directorio para las plantillas le llamo el layouts y aquí dentro creo un fichero de tipo php que llamo le llamo app.grade .php esta plantilla va a ser la que tenga casi todo el código de tal forma lo que puede hacer es cortar y pegar todo vemos que no va a ser así todo y lo que voy a hacer es en una serie de sitios inyectar el código ¿cómo lo hago? pues lo hago con un método que tiene blade que es yield y esto lo que me permite es cuando yo extiendo una vista determinada a partir de una plantilla inyectar en este punto determinado un título por ejemplo ahora me voy a mi vista y le digo mira esta vista extiende a la plantilla que está en layouts .app si te fijas para separar el directorio se utiliza .no barra es decir partiendo del directorio por defecto que es el views está dentro de layouts y dentro de layouts utilizo el fichero app.blade.php ¿vale? y en esta nueva sección lo que hago es en la sección que acabo de crear que se llama head title voy a inyectar la variable que tenía antes que era options block name ¿para qué me vale esto? pues me vale para que por ejemplo en el listado de post inyecte un valor determinado y en el post concreto inyecte otro valor distinto ¿vale? esto es lo que me va a dar un poco de juego en el sistema de plantillas pues por ejemplo inyectar la imagen predeterminada de un post si la tiene voy a ir haciendo lo mismo en la plantilla lo hice en el head title básicamente donde tenía variables y el wordpress title aquí voy a inyectar también la la imagen que tengo de background no Y ya está. Y lo más interesante es que aquí voy a inyectar el main content, el contenido. Que este contenido lo voy a cortar y llevar al index. ¿Cómo lo llevo? Lo llevo dentro de un section main content y un main section. Como podéis ver, los elementos son muchísimo más sencillos. Tengo esta extensión de la plantilla, tengo esta definición de variables que le inyecto a la plantilla. Y realmente el código principal está aquí metido directamente. Si todo ha ido bien cuando recargue esta página, todo funciona sin ningún problema. Como podéis ver, toda la parte de la cabecera, todos los posts, la paginación funciona sin ningún problema. Lo que voy a hacer ahora es para el post extender también esta misma plantilla, pero ya con las particularidades del post en sí. Lo primero que tengo que hacer para poder mostrar los posts o páginas es en la tabla de rutas crear una entrada para ellos. Y básicamente es cuando tenga una petición de tipo get a la raíz y con un parámetro determinado, que en este caso va a ser un slack, pues va a llamar a WordPressController, pero a un nuevo método que voy a crear ahora mismo. Si me voy al controlador, creo este nuevo método, publicFuncionPost, que recibe como parámetro el slug. Y aquí, básicamente lo que voy a hacer son dos cosas. Voy a utilizar este código que le voy a pasar otra vez, que son las opciones y el menú. Y lo que voy a hacer es obtener el post en completo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues que lo hago con post WordPostName, que es como se llama el slug en WordPress. Es la que acabo de recibir y me quedo con el primero. En principio no debería haber nada más, pero ya me quedo con este primer elemento. Y solo me quedaría pasar esta información a una vista. Luego con return, view, post, que es la vista que voy a crear ahora mismo. Ahora que le paso, mediante la función compact, options, menú y post. Creo, dentro de las vistas, una nueva vista que va a ser post.blade. Y directamente lo que voy a hacer es copiar este código. Lo voy cambiando bastante, pero vamos a partir de él para que sea más fácil trabajar. ¿Vale? ¿Qué recibe esta nueva plantilla? Bueno, básicamente recibe la misma variable options. Recibe un post, nullPosts. Y recibe el menú, el menú para nosotros ya es transparente porque lo utilice directamente la plantilla, la plantilla PP. Y ahora voy a empezar a cambiar estas variables que le inyecto a la plantilla. La primera que voy a cambiar va a ser el hiddenTitle. De tal forma que lo que voy a hacer es si hay post, es decir, si el post no está vacío, porque puede que esté llamando a un post vacío. Inyecto en el hiddenTitle y el hiddenTitle esta información. Y si no, lo que hago es inyecto un 404. Directamente un texto enjarcogeado. Y en el subtítel elemento no encontrado. Así es sencillo. Lo siguiente que también voy a computar es la imagen de fondo. Si tiene una imagen de fondo un attachment la utilizaré y si no, utilizaréla por defecto. Pues lo mismo. y si no, Pongo la por defecto y si no, utilizaré un sección inyectaré dentro de los attachment, el primero y lo que voy a decir es su url que se denomina with ok, estos serían las los principales elementos y ahora tengo que ir directamente al contenido, este bucle obviamente va a sobrar porque no voy a hacer una computación de varios posts sino que va a ser uno y lo que voy a hacer es simplemente es con un if si hay un post pues mostré toda la información aquí en vez de en forage tengo que hacer un en if y directamente lo que voy a hacer es aquí dentro de post preview el título como ya lo cargo en la cabecera no me hace falta inyecto el contenido aquí borro también el paginador y si cargo una entrada concreta pues bueno ya veis que me aparece me aparece el post me falta todavía por meter el título lo voy a inyectar aquí vale, veis que ya aparece el título y lo que voy a hacer es computar aquí pues el autor y la fecha de publicación vale, como es una computación compleja lo voy a hacer en el controlador y se lo voy a pasar al post mediante una variable entonces en el post lo que voy a hacer es definir una variable que va a ser suger publicado va a empezar como publicado sí, tengo que continuar el post obviamente si no lo tengo que hacer nada más si el post tiene autor pues computo el contenido del autor es decir, aquí siempre he regañado a la cadena subhead que ya tiene el texto publicado por y el display name del autor y solo me queda añadir la fecha de publicación el inmediante de cargo medio de forma format creo que esa variable a partir de lo que tengo en la base de datos ajusto el tiempo con la diferencia de la time zone de Madrid y le digo que tenga formato de día mes y año largo vale esta variable obviamente tengo que pasársela a la vista y en la vista directamente pues la inyectaré aquí en el subhead si vuelvo a recargar la página pues ya me aparece en este caso la fecha de publicación porque no tiene autor pero si por ejemplo me voy a un post que tenga autor pues ya me aparece publicado por manager el día de la publicación a mayor lo que voy a hacer es añadir una imagen a este post al holamundo para ver que podéis ver que si que realmente carga la imagen predeterminada la fecha de imagen acabo de añadir esta imagen como imagen destacada al holamundo y si voy y recargo el holamundo ya para finalizar lo último que me queda en un post es mostrar sus comentarios vamos a ello en la plantilla del post antes de continuar voy a meter un párrafo lo que voy a hacer es computar si tengo comentarios es decir si post comento en el sentido no es verdadero en caso de que lo tenga de que tenga comentarios lo que voy a hacer es añadir antes de nada un título de comentarios y aquí lo que voy a hacer es computar todos los comentarios post comments más comment comentario voy a llamar lo que voy a introducir primero es un hr para separarlos a continuación dentro de un párrafo voy a introducir la fecha de publicación y a la persona publicado por hrf lo primero que voy a hacer es acceder a la url de este autor mediante comentario y la propiedad autor url comentador url y dentro del del texto que va a aparecer en el enlace pues va a aparecer el nombre del del autor vale ya tengo el nombre el enlace y el nombre del autor y ahora tengo que meter el día y la hora para ello utilizaré la misma función que vimos antes carbon-carbon create different format creo a partir de esta fecha establezco la tensión de Madrid y lo que hago simplemente es mostrar la fecha día, mes y año formato largo vale y ahora voy a hacer lo mismo pero para ahora le digo alas y directamente voy a copiar este código y simplemente lo que hago es en vez de que me mostre el día mes y año me muestra la hora y los minutos tengo que cerrar aquí el forage obviamente este párrafo me lo traigo por aquí este fin de ti es aquí y ahora solo me falta mostrar el contenido del comentario y básicamente lo hago mediante comentario coment content si ahora voy a la página y recargo un post que tenga comentario automáticamente ves que se muestra a partir del contenido del post publicado por un comentarista de wordpress el día tal a la hora tal y el comentario en sí si por ejemplo me voy a un post que no tenga ningún comentario pues no pasa nada no me aparece ahí nada vale me aparece vacío que es lo lógico recapitulando ¿qué hemos hecho? bueno básicamente tenemos una tabla de rutas donde definimos dos rutas básicas una para la raíz que nos va a llamar al controlador que devuelve todos los post paginados tenemos otra que devuelve directamente el post o página el contenido de post o página hemos creado una plantilla base donde está el contenido principal que son utilizadas por la plantilla del index y por la plantilla de post ves que el contenido es mucho más sencillo que no tener que repetir código básicamente está pensado para reutilizar código y todo esto es gestionado a través del controlador WordPress controller que básicamente se encarga de captar información a través de los modelos que le facilita el plugin que estamos utilizando y pasándole esa información a las vistas para que la muestre adecuadamente a la vista de post o de index en función de si estoy cargando todos los post o un post o página concretos así de sencillo es decir con esto hemos sido capaces de montar la parte frontend de un WordPress básico utilizando Laravel en este ejemplo solo he accedido a post páginas opciones y menú pero como podéis ver Corcel es muchísimo más potente y os da bastante más juego cuando necesitéis trabajar con una instalación WordPress con backend WordPress en una aplicación Laravel por lo tanto Corcel es una muy buena opción para hacer esta integración entre WordPress y Laravel lo único que se me ocurre es que no pudieseis tener acceso directo desde vuestra aplicación Laravel a donde está instalado el WordPress por temas de políticas de hosting y ahí ya sí que tendríamos que irnos a una integración con el API Resp de WordPress que pasa que es una labor yo creo que un poco más compleja porque la capa de extracción que da Corcel es muchísimo más potente que no tener que hacerlo todo atacando al API Resp vais a tener otro vídeo explicando todo esto utilizando el API Resp por lo tanto si estáis en ese caso os animo a que le echéis un vistazo al vídeo para ver si puedo resolver vuestras dudas o vuestra problemática espero que toda esta información haya sido interesante para ti si necesitas contactar conmigo puedes hacerlo a través de la zona de contacto de mi blog de jesusamilo.com a través de Twitter o de correo electrónico recuerde que soy director técnico de Quadralia una empresa en la que nos dedicamos a temas de comercio electrónico con Magento y WooCommerce también a desarrollo para WordPress y fundamentalmente desarrollo de aplicaciones web de gestión aplicaciones a medida por lo que si tienes algún proyecto en el que podamos colaborar no debes contactar todos los martes publico una lista de correo del ámbito de PHP se llama lasemanaphp.com en la que vas a recibir información relevante sobre PHP Laravel WordPress Drupal Magento etc. así que si te interesa toda esta información no dudes en suscribirte si lo que necesitas es realizar un control horario de tu empresa no dudes en utilizar Control Word que lo puedes utilizar a través de la web o puedes descargarlo a un servidor propio ya que es software libre y gratuito y si lo que necesitas es un API que te devuelve información geolocalizada de una IP pues aquí tengo una solución perfecta ipvigilante.com un saludo nos vemos te ha gustado esta charla si es así decirte que tienes todos los vídeos de esta edición y de otras ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!